en esta jornada. Muchas gracias José Luis, muchas gracias al Instituto de Estudios CUTIE. Sí, ¿se me oye? Pues eso, muchísimas gracias al Instituto de Estudios CUTIE por invitarme. Yo le dije que sí corriendo porque me encanta venir a Ceuta y bueno, aquí me tratáis siempre muy bien y nada, muchas gracias a vosotros por venir. De lo que yo voy a hablar es de la ecología de esta planta que yo creo que es fascinante, que llevo estudiando desde, esta empecé hace relativamente poco, en el año 2011 y que voy a tratar de convenceros de lo fascinante que es esta planta, de lo rara que es. Bien, a lo mejor muchos de vosotros que sois naturalistas la conocéis, pero cuando se habla de plantas carnívoras o se habla la asociación general siempre piensa en algo terrorífico, que come hombres, que es un monstruo, pero realmente aunque hay algo de ello, es decir, la Venus flytrap, la Dionea muscípola, que es una droserácea, sí tiene, es la que quizá recuerda mucho más el patrón o el paradigma de lo que la gente de la calle entiende por una planta carnívora, o otras que tienen modificaciones como las nepentes, las plantas de jarros estas que tienen en los extremos de las hojas unos jarros resbalosos que los insectos caen y caen al agua y ahí son digeridas, pero la planta de la que yo voy a hablar, Drosophilum lucitanicum, pues en principio es una planta de hojas lineares que sobre el papel uno la ve y no parece tan espectacular, sí se ve, eso es una foto, la de la izquierda, de un atardecer, y bueno, que se ve que es algo que sí llama la atención, que en un ambiente relativamente seco, pues mantiene gotas de agua, como si fueran gotas de rocío, de hecho el nombre vernáculo en inglés de esta planta es de Dewy Pine, que significa pino rociado, y bien, vista más de cerca, cuando uno mira la naturaleza más de cerca y esta planta en particular, pues ya sí empieza a fascinar y empieza a verse la biología carnívora de esta planta, aquí veis que está súper llena de moscas atrapadas, ahí se ve como las glándulas estas de mucílago, que es un líquido muy pegajoso que segrega la planta, y luego tiene unas pequeñas glándulas sentadas, que son esos puntos, que son donde va a emitir las enzimas para digerir a los insectos. Bien, una pequeña pincelada de, bueno, todos sabemos que existen plantas carnívoras en el planeta, pero ¿por qué? ¿Por qué hay plantas carnívoras? Es decir, uno siempre aprende en la escuela de que las plantas se alimentan del sol, son organismos autóctrofos. Eso hay que matizarlo porque las plantas lo que pueden conseguir del sol es energía, energía en forma de azúcar, es lo único que ellas con agua, con luz del sol y con CO2, pues pueden fabricar azúcar, pero luego necesitan nitrato, fosfato, potasio, por eso los que tienen jardines fertilizan las plantas, le dan esos minerales que la planta necesite que en el campo la obtienen de forma activa, quemando esa energía en forma de azúcar y obteniéndola del suelo, y cuando hay poca, como en suelos muy, muy, muy pobres, muchas plantas lo que se asocian con otros organismos, con hongos y forman las micorrizas, entonces le dan azúcar a los hongos y a cambio los hongos le dan esos nutrientes. Pero en suelos pobres hay esta adaptación de otras plantas que no tienen asociación, no tienen asociación en las raíces con hongos, con micorrizas, sino que la obtienen directamente de los insectos, es decir, cazan. Estas plantas, las plantas carnívoras, la mayoría producen trampas pegajosas o aquellas de plantas de jarro que tienen mucha agua y por tanto requieren, primero, mucha luz y luego hábitats hidroturbosos, es decir, hábitats, ahora luego veremos una foto de lo que significa un hábitat hidroturboso, para decirlo en lenguaje coloquial, son suelos empapochados, ¿vale? De estos que lo pisa, parece que hay suelo, pero lo pisa y se te hunde la bota y, como digo, mucha luz. ¿Y por qué? Porque ser carnívoro es muy caro, es decir, a las plantas producir estructuras carnívoras para la carnivoría le requiere muchísima energía, por tanto, en sitios en los que haya nutrientes en el suelo, pues no hay plantas carnívoras. Y la carnivoría es rara. Ya vamos a empezar aquí a ver por qué Drosophilum es rara. En primer lugar es rara porque es una planta carnívora. Solamente 600 especies de angiospermas son carnívoras. Eso es un 0,2% de las angiospermas. Son tremendamente raras. Y aquí... Uy, no sé por qué ha virado al azul. Pero ha sido de repente. Esto es un árbol de la vida de todas las angiospermas. Y aunque, como digo, son tremendamente raras, pero lo que se ve aquí o lo que quiero ilustrar con este árbol es que la carnivoría ha aparecido de forma independiente a lo largo de la evolución de las plantas al menos cinco veces y siempre como adaptación de plantas de muy distintas familias como adaptación a suelos pobres. Y siempre están en suelo. Ahí veis esa foto. Eso sería un hábitat hidroturboso, un suelo hidroturboso con esfagnum, etcétera, etcétera. Bien, vamos a dar un paseo por las familias más comunes de plantas carnívoras. La primera son las droseráceas, que quizás son las más comunes. Es una familia subcosmopolita. Está prácticamente en todo el planeta Tierra. A esa familia pertenece la dionea, el paradigma de plantas carnívoras del que os hablaba antes, y todas las droseras. Hay unas 200 especies y, como digo, están en todos los hábitats. Luego, las pitcher plants, estas, las plantas harro, pues tienen una distribución un poco más restringida, pero son, es una familia relativamente abundante, con unas 120 especies. Luego están otras plantas harro, estas americanas, que son las sarraceniáceas, unas 45 especies. Se distribuyen por todo el este de Norteamérica. Hay algo en el norte de Sudamérica, pero muy poco. Y ahora, fijaros, la familia Drosophilacea, que es donde está Drosophinum Lusitanicum. La distribución, fijaros, es relativamente escasa, es decir, el oeste suroeste, llega hasta Oporto, pero hay muy poco, de la península ibérica y el extremo norte del continente africano, y esta familia se compone de una especie, Drosophilus Lusitanicum, es decir, esta especie es rara en ese sentido también, es decir, ella sola constituye una familia. Y además, crece en hábitats relativamente húmedos, los brezales y todo lo este de la península ibérica es húmedo, pero no son hábitats higroturbosos, son suelos secos. A esta sería la distribución, estas son las mayorías de las poblaciones, seguramente habrá algunas más, pero casi todas las poblaciones que mi grupo de investigación ha muestreado, de Drosophilum Lusitanicum. Y, como digo, crece en hábitats abiertos, en suelos, por supuesto, suelos pobres, como todas las plantas carnívoras, pero secos, y esto ya lo convierte en rara dentro de las plantas carnívoras. Todas las plantas carnívoras son de hábitats higroturbosos. Este de aquí es la zona de deslizamiento de heladera y de un viejo camino cerca del mirador, es decir, una de las poblaciones que hay en Ceuta, que hay varias, y este es el hábitat primario de Drosophilum Lusitanicum, el brezal mediterráneo o herriza, que es uno de los hábitats más interesantes que hay en el mediterráneo, con una gran cantidad de especies endémicas y especies raras, entre ellas, su especie, el epítome de rareza sería Drosophilum Lusitanicum, pero hay muchas más, y como a ver, si vais aquí a buscar Drosophilum Lusitanicum, no la vais a encontrar. Está, pero en el banco de semillas. Tenéis que ir cuando ha pasado esto. Cuando ha habido un fuego, poco después del fuego, es cuando aparece. Después hablaremos un poco más de la ecología de esta planta y su asociación con el fuego. Fijaros, como digo, es una especie que ella en sí constituye una familia, es decir, es un linaje evolutivo tremendamente antiguo, y le da, es uno de los testigos de cargo de la singularidad de esta región, de la región del Estrecho de Gibraltar, que es una de las zonas, uno de los puntos críticos de biodiversidad, fuera de los trópicos más importantes del planeta. Para plantas, pero no solo para plantas, también para animales. Y lo es por la historia, a lo que no voy a entrar, porque eso sería casi dar otra charla, la historia geológica que ha tenido esta región. Es decir, aquí ha habido grandes cambios climáticos, como la aparición del clima mediterráneo, que fue drástico, como todos los ciclos glaciares, que fueron brutales en el Mediterráneo, pero que aquí estuvieron bastante amortiguados, por la latitud y por la presencia de grandes masas de agua, que han hecho que esta zona esté bastante, como digo, bastante amortiguada. Pero es que, fijaros, esto es una pequeña filogenia de las plantas carnívoras, y aquí están las Drosophilaceae, la que está Drosophilum lucitanicum, y sus primos hermanos más cercanos son las Ancistrocladaceae y las Dioncofilaceae, tal como digo los nombres, olvidadlos. O sea, son dos familias muy raras que no sonarán porque son tropicales. Es decir, tenéis que iros al Golfo de Guinea o al sureste asiático a encontrar a esos primos hermanos de Drosophilum lucitanicum, que encima son lianas que no son carnívoras. Solamente son carnívoras cuando son plántulas. Es decir, que probablemente Drosophilum lucitanicum sea más antiguo. Es decir, estos son derivadas, porque han perdido la capacidad de ser carnívoras. Es decir, aquí está. Es decir, tenemos una especie que es una rareza geográfica, es decir, una especie endémica. Es verdad, no es la más endémica de las endémicas. Tiene una distribución endémica de la región suroeste ibérico-tingitana. Es una rareza ecológica, no solamente por el hecho de ser una planta carnívora, sino que dentro del conjunto de las plantas carnívoras es rara. Y además es una rareza taxonómica, es decir, constituye un linaje evolutivo por sí solo. Todo esto es Drosophilum lucitanicum. Es verdad que como planta carnívora no es espectacular porque no come, no tiene dientes, pero realmente es una joya botánica. Vamos a hablar un poco de la biología de Drosophilum lucitanicum. Ahí os pongo a Charles Darwin, a que todo os suena porque fue el que postuló la teoría de la evolución con su obra Cumbre, El origen de las especies. Pero lo que pocos saben es que Charles Darwin fue un gran botánico. Es decir, una vez que volvió del Bigel, él ha publicado un libro muy interesante sobre la evolución de las flores y un libro en 1875, ya algo mayor, de plantas insectívoras. Charles Darwin fue el que descubrió la carnivoría. Descubrió que había plantas carnívoras. Se sabía que había plantas que los insectos se pegaban, pero él demostró que las plantas se alimentaban de los insectos. Es decir, él fue el que descubrió la carnivoría. Y aunque trabajó principalmente con Drosera, tiene un capítulo sobre Drosophilum lucitanicum, muy importante. Y fijaros, esto está en inglés, pero empieza diciendo esta rara planta. Es decir, él ya ve que es una planta rara. Y lo que dice, él tenía plantas que le da un colega, se las lleva desde Oporto y la tiene en su invernadero, un invernadero que tenía en su casa. Y lo que él observa, es decir, es abril. Pensad que está en las afueras de Londres. Es abril. Hace frío, hay muy pocos insectos, pero las plantas que tengo en mi maceta se han llenado de insectos. Supongo que vería algo así, diría. ¿Esto qué es? Y lo que dice, esta planta debe tener algo que hace que atraiga a los insectos. Es decir, que no es como una anémona, algo que está ahí y que los insectos pasan y se quedan pegados, sino algo que debe atraer a los insectos. Bien, a partir de ahora ya os voy a hablar de la biología de esta planta y voy a tratar de sintetizar algunos de los trabajos que están hechos en mi grupo de investigación. Esta chica es María Panif, que leyó, es alemana, leyó la tesis en el año 2016 y hizo su tesis doctoral con la ecología y demografía evolutiva de Drosophilum lucitanicum. Este es el invernadero de la Universidad de Cádiz. Aquí tenemos ahí una plantulita de Drosophilum lucitanicum y tratamos de responder muchas cuestiones, muchas de curiosidad científica, pero que, aparte de que son fascinantes, ilustran lo singular que es esta especie dentro del conjunto de plantas carnívoras. Pues bien, una de las primeras cosas que queríamos responder es a la pregunta que se hizo Darwin. Darwin dijo, esta planta tiene que tener algo. Y lo que hicimos fue, esto fue un trabajo de fin de grado, esto es las afueras de la universidad, las plantas que habíamos cultivado en el invernadero, lo que hicimos fue crear unos mimics, unas plantas de alambre, es decir, esto es un alambre verde, en el que pintamos con pegamento este de para cazar ratones, no sé si lo habéis usado una vez, es muy cruel, pues que es, comprobamos que es inodoro, incoloro e insípido, es decir, probamos con una cámara de gas para ver si emitía algún tipo de dolor, no emite nada y lo usamos, pusimos siete sitios en el que pusimos al azar ocho plantas y ocho mimics para ver, esto es como el modelo nulo, esto es lo que cogería una planta simplemente por el hecho de que los insectos pasan y se quedan ahí, con la diferencia que esto pegaba muchísimo más que esto. Es decir, los insectos grandes, aquí pegaba un insecto grande y no se salía ni para atrás, aquí un insecto muy muy grande podía llegar a zafarse y lo que observamos, esto es un trabajo que publicó, lo hizo Nils Bertolt con mi estudiante y yo mismo, y lo que vimos es que, fijaros, tanto de día como de noche, esto lo probamos tres días, las plantas capturan muchísimos más insectos que los mimics, que los modelos nulos, de noche hay menos captura de insectos pero el patrón se sigue manteniendo, es decir, que esta planta, realmente, que eso es lo que estamos viendo ahora, estamos estudiando, no puedo traer resultados, pero sí emite unos compuestos orgánicos volátiles que huelen dulzón, es decir, muchas veces cuando hemos buscado la planta, poblaciones tanto en la península como en Marruecos, ha habido veces que la hemos olido antes de haberla visto, es decir, aquí hay Drosophilum. Bien, otra pregunta, ¿esta planta es carnívora astrista o es carnívora facultativa? Fijaros, he puesto aquí tanto esta especie de enepentes como la famosa dionea, que son más, tienen una estructura aparentemente más elaborada para capturar los insectos, esta tiene la estrategia de captura de insectos de esta planta, es como, no sé, quizás los que son más de mi quinta si lo han conocido, lo que se ponía antiguamente en los techos de las casas, esas tiras de papel pegajoso que olían un poco y las moscas se quedaban pegadas, pues esa es la estrategia que tiene para cazar los insectos. De hecho, en Portugal ha desaparecido de muchos sitios porque, y eso lo dice Darwin en su libro, la gente en Portugal usaba esta planta para eso, es decir, arrancaba la planta y la colgaba al revés de sus casas, en los techos de su casa en verano, para quitarse las moscas. Pues bien, fijaros, estas especies, aquí, esto es una foto que he sacado de un foro, esto de frikis de plantas carnívoras, está en inglés, pero básicamente lo que dice esta persona, dice, ayudarme porque me he comprado una anepentes que era preciosa, la tengo en mi casa, la riego, está estupenda, pero ha dejado de producir jarros. Es decir, ya no mola, porque no es carnívora. Y lo que le pasa es que la está regando con agua, con muchos minerales, y lo que hace la planta es que cuando las hojas se van secando y produce hojas nuevas, por algún mecanismo hormonal, deja de producir estos jarros, porque como decía, es caro. Es decir, la estructura para carnivoría es cara. Con dionea, la de atrás pasa igual, es decir, alguien que cultive dionea tiene que asegurarse de darle agua destilada y tenerla en una arena tremendamente pobre. Como le dé nutrientes, va a producir hojas sin las bocas. Bien, pues quisimos ver la carnivoría en Drosophilum. Es decir, ¿esta planta es carnívora realmente o qué es lo que pasa cuando la fertilizamos? ¿Pierde las glándulas como las otras plantas o qué hace? Lo que hicimos fue criar moscas, Drosophila virilia. Aquí tengo una foto, esto es Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta quizá que se usa más en laboratorios, en estudios de genética, en estudios de biología. Ahora, utilizamos esta que también se cultiva, que es una mosca más grande, es más fácil de manejar y la criamos para dársela de comer a los insectos. Para sacrificarla, lo digo por si hay alguien sensible, se congelan vivas y mueren dulcemente. Las moscas no sufren. Estos son, una vez congeladas, después ya se van sacando las bolsas y se alimentan a las moscas. Aquí tenéis el patrón del diseño experimental en el que tuvimos plantas, aquí en el invernadero, que no fertilizamos, es decir, un fertilizante orgánico, controlado, con que sabíamos la cantidad de sales, de nutrientes que tenía, por aquí sin fertilizar, a algunas le damos moscas y a otras no se le daban moscas. Aquí con un nivel de fertilización alto y aquí un nivel de fertilización bajo. De nuevo, con moscas y sin moscas, es decir, un diseño experimental cruzado muy simple. Pues bien, pasamos a ver los resultados. Fijaros, las que no se le dan moscas, que están aquí en negro, no crecen apenas. Esto es el tamaño, es una función, es un parámetro del tamaño que hicimos a partir del número de hojas y el tamaño de la hoja más larga. Números aquí van produciendo y se ve aquí que el crecimiento en las que le dan moscas es exponencial. Además, independientemente de que le des fertilizante o no, crece un montón. Y cuando no se le dan moscas, sí, las que se le dan fertilizante crecen algo más que la que no, al final, acababan muriéndose. La que no le daba nada, pues dejaba de crecer. Prácticamente no crece. Esto es el número de hojas. Podríamos pensar que a lo mejor no está creciendo mucho de arriba, pero está creciendo mucho de abajo. Porque siempre tendemos a mirar las plantas y lo que miramos es la mitad de las plantas. Hay otra mitad que está bajo tierra. Pero eso aquí, al final del experimento, sacamos ya todas las plantas de las macetas y medimos el peso seco, tanto de la hoja como de las raíces. Fijaros, aquí es las que tienen mosca y aquí las que no tienen mosca. No hace falta que veáis casi los números que no se ven, pero las diferencias de varios órdenes de magnitud. Es decir, aquí crecen un montón y, además, apenas hay diferencias de que haya fertilización o no, no hay diferencias significativas, y aquí crecen mucho menos. Luego, Drosophilum lucitanicum es una carnívora carnívora, es como ser de Cádiz Cádiz. Es carnívora, es decir, no pierdes. Si va a un sitio donde hay un suelo fértil, la planta no va a crecer, porque lo que necesita es insectos. Es decir, necesita comer. Bien, una de las cosas que llama mucho la atención, a poco, fijaros, esto es una imagen normal que uno se puede dar en el campo cuando ve una de estas plantas. Y a poco que uno piense un poco, esto es raro. Es porque, fijaros, en un sitio de suelo seco, algo tan húmedo, algo que tiene que huele a dulce, porque las glándulas, estas gotas de mucílago tienen muchísima azúcar, azúcar libre, que es, al principio estos son trabajos que no están aún publicados, y el químico que me ayudó a hacerlo decía, bueno, a lo mejor el azúcar que echa en el mucílago es para el alimento a las moscas, pero no es, porque el azúcar no huele, y la mosca o el bicho, una vez que se pega, no piensa en comer, piensa en zafarse, que se llena más de ese moco y al final acaba atrapada. Ese azúcar probablemente sea para darle más tensión superficial al mucílago, al líquido, y evitar que se evapore, es decir, por eso esta planta puede crecer en suelo seco. Y otra diferencia que es estructural, que no lo pongo, pero los mucílagos, estas glándulas están irrigadas, es la única planta carnívora que las glándulas están irrigadas con haces de silema y de floema, es decir, que pueden, las sabias, lo que en el instituto, en el colegio estudiamos como sabias elaboradas, donde están todos estos azúcares que han producido en los cloroplastos, pues puede mandar ese azúcar ahí. Pues bien, ahora una planta llena de agua azucarada es pasto, pasto y con tanta humedad es pasto de los hongos. Si vosotros ponéis agua con azúcar en el campo y lo dejáis un tiempo, al final eso se llena de moho, pero esto no se llena de hongo. Y es que otra de las cosas que tiene, que produce un montón, es plumbagina. Es un compuesto, un metabolismo secundario, que es un antifúngico brutal. Muchos de los antifúngicos o insecticidas, como las piretrinas, que luego el hombre usa para, bueno, para nuestro uso, para quitarnos los insectos o fungicidas que se sacan de las plantas, la razón es evitar ser comidas ellas por los hongos. Pero también llama la atención que esto, fijaros, hay un montón de insectos que tardan, dependiendo del tamaño, puede tardar entre 3 y 5 días en digerirlo, los insectos muy pequeños, los otros tardan más, puede que no lo digieran entera, la hoja se haya secado antes, de acabar de digerir el insecto, pues puede ser una fuente para muchos animales. Es decir, animales que coman insectos pueden ir ahí, es como hay un lineal del Carrefour, a coger y coge todo y se llena. Pero no hay, solamente hemos visto, esto es probablemente un macho de una cochillura, de una araña, y hemos visto a la hembra, que es más grande, que andan, andan por Drosophilum y no se pegan. Estas arañas producen unas telarañas muy pegajosas, o sea, probablemente tengan alguna estructura, o sean capaces de andar y no llenarse de mucílago, no lo sé. Y estamos ahora tratando de ver esta interacción biológica con posibles ladrones que le quiten insectos a la planta. Fijaros que esta planta da muchísimas oportunidades para estudiar muchísimos tipos de interacción planta-animal. Yo sé una de las cosas que le digo mucho a mis alumnos porque quizás los botánicos somos los culpables de que a la gente no le interese la botánica. Y dicen, ah, la botánica es un rollo, las plantas no hacen nada. Hacen un montón de cosas, pero un montón, más de las que creemos. Lo que pasa es que, como solo nos preocupamos de que sepan los nombres de las plantas, pues así nos va. Bueno, bien, de esto no voy a decir más porque, como digo, son cosas que estamos investigando ahora. Pero si vamos a seguir con la interacción con los insectos, sabemos que se la comen, pero esto es un angiosperma, es una planta que produce flores y, por lo tanto, tiene polinizadores. Aquí puede haber un conflicto. Es decir, porque los polinizadores pueden ser potenciales presas. La planta puede llegar a un dilema de decir, ¿qué hago? ¿Me como estos bichos o dejo que distribuya mis genes? Es decir, si las plantas no piensan, cuidado, ¿eh? Pero si de alguna forma los polinizadores acaban como presas, pues, chico, a lo mejor la planta va a comer, pero sus genes no se van a transmitir. Al menos sus genes como machos, su función macho. Es decir, el insecto puede llegar con polen, pero luego va a coger polen de aquí y si se lo come, no lo va a transmitir. Con lo cual, su fenotipo no se va a transmitir a distintas generaciones. La mayoría de las plantas carnívoras, para evitar este posible conflicto, lo que hay es una separación, una separación espacial entre las estructuras florales y las estructuras trampas. Es decir, para separar los... para que los polinizadores no caigan. Sin embargo, en Drosophilum, en su primer año como reproductor, sí hay cierta separación, pero ya en plantas más grandes, de más de tres años, no lo he dicho. Esta planta puede llegar a vivir diez años, aunque no es normal. Lo normal es que llegue a los cuatro o cinco años y se muere. Es decir, tiene la dinámica poblacional, es bastante... es bastante dinámica, vale la redundancia. Y hay pocas separaciones. Una cosa que sí hay es que, aunque tienen los pétalos libres, fijaros que los pétalos tienen esta forma de embudo, como de cartucho de pescado, y sí evita que cuando el insecto cae y queda aquí, no se resbale desde el pétalo y caiga abajo. Con lo cual, eso sí que puede hacer o puede ayudar a que no se coma a sus polinizadores. Pero es que esta... y esta es otra de las cosas fascinantes de Drosophilum lucitanicum. Esta planta es tremendamente autógama. En ecología floral se habla de autogamia cuando la planta se poliniza a sí mismo. La mayoría de las plantas angiospermas, las flores son hermafroditas, en muchos casos, tienen parte masculina, los estambres, y parte femenina, el gineceo, el pistilo, y puede llegar a polinizarse. En muchas plantas hay estructuras, hay hercogamia, hay diferencia temporal, en que primero, aunque la flora es hermafrodita, pero primero madura la parte macho y luego la parte hembra. Es decir, hay ciertas estrategias de separación de las funciones, pero en Drosophilum no. En Drosophilum la flor es tremendamente homógama. Es decir, están juntos estigmas y estambres, y además maduran a la misma vez. Y esto es un estudio de Ortega Olivencia, es un estudio bastante antiguo, del año 95, y lo que vieron es que inflorescencias que estaban embolsadas, inflorescencias que no estaban embolsadas, pues la fructificación era prácticamente igual, era el ochenta y tantos por ciento. Nosotros hemos visto más, es decir, que embolsan, aunque hay polinizadores que van, pero las flores, si no van ningún polinizador, producen frutos de la misma forma. Como digo, nosotros hicimos un estudio en el que embolsamos plantas también, es decir, tratamos de replicar el estudio de Ortega Olivencia, pero fuimos un poco más para allá, vimos que sí, que el noventa por ciento fructificaban, pero observamos que las fijaron, estos son distintos tratamientos, esto es polinización cruzada manual, polinización autógama manual, es decir, que tú fuerzas la polinización con un pincelito, esto es flores abiertas, es decir, que no se embolsan y se quedan para los insectos, y esto es SSP, Spontaneous Cell Polination, polinización espontánea, es decir, plantas que la flor se ha embolsado, pero no se le ha hecho nada. Como digo, el fruto produce, va a producir toda fruto, pero la cantidad de semillas por fruto es menor. Fijaros, el 50%, no mucho más, menor, pero esta pequeña diferencia en biología evolutiva tiene mucho sentido, es decir, es bastante significativa, no solamente es estadísticamente significativa, como se ve por las letras, sino que es biológicamente significativa. Esta planta, como vamos a ver ahora, depende mucho de su banco de semillas, porque es una planta que se asocia a un ecosistema muy dinámico, con lo cual, si vienen los insectos, ya sea porque promuevan la autopolenización o porque promuevan la fecundación cruzada, si vienen insectos, van a producir más semillas. Y producir más semillas significa que van a producir una mayor progenie, con lo cual, ese carácter se va a seleccionar. Por eso, aunque esta, voy para atrás, aunque esta planta reta otro de los paradigmas de la ecología floral, que es que la mayoría de las plantas autógamas del planeta tienen flores muy pequeñas, incluso a veces ni se abren, esta siendo tremendamente autógama, tiene unos floripondios grandísimos, tiene unas flores muy grandes para ser autógamas. Lamentablemente, no podemos comparar con una especie hermana, porque no tiene especie hermana. Bien, este es el hábitat, es decir, la herriza, esto está sacado de un dístico que hicimos para las escuelas. Yo sé que hablar del fuego como un elemento del sistema o el fuego como algo positivo para la biología y la ecología de las plantas, hay que decirlo con mucho cuidado, pero hay que decirlo porque la sociedad tiene el derecho de saber, de conocer. Yo como científico, yo no soy gestor, afortunadamente, ser gestor es mucho más difícil. Yo solamente trato de responder cuestiones. Luego ya habría que ver, los gestores ya tienen que poner otros aspectos en la balanza, pero el fuego con determinada frecuencia es un elemento del sistema. Es decir, eliminar el fuego del sistema en el Mediterráneo y más en esta región es una perturbación. Y como digo, la Drosophilus titanicum es una de las especies que depende del fuego. Sería una especie posfueguícola. Ese nombre me lo he inventado, pero... es decir, este sería... este sería la dinámica de la población de Drosophilus lucitanicum. Es decir, si tú vas a este brezal, aquí no lo vas a ver, pero aquí, o sea, aquí justo tampoco, porque aquí están muchas plántulas. Todo esto que parece que está muerto no está muerto, está muerto solo arriba, abajo, y ahí, a poco que vaya, dos semanas después de un fuego ya se ven un montón de plántulas. Y aquí es donde desarrollan los primeros, en esa ventana temporal de los tres, cinco primeros años después de un fuego, es donde Drosophilus lucitanicum desarrolla su ciclo vital. Este sería el hábitat primario. Luego vamos a hablar de hábitat secundario. Y fijaros, esto es otro estudio que publicamos recientemente. Esto es un estudio hecho en una cámara de cultivo porque queríamos ver la biología, la ecología de la semilla y su relación con el fuego. Lo que hicimos fue coger semillas de Drosophilum lucitanicum y ponerlas en placas de Petri con un papel secante regadas con agua destilada en la cámara de cultivo y contar luego la germinación. A un grupo, antes la, le hicimos un choque térmico, es decir, la pusimos en una bandeja de aluminio y la metimos en el horno por cinco minutos a cien grados centígrados. Un choque térmico y lo que observamos es que responde como muchas plantas de zonas asociadas al fuego, responde brutalmente, es decir, la germinación se estimula. Este sería el control. Pero luego lo que hicimos, esto que se llama leilopatía, es un exudado vegetal, es decir, cogimos muestras de otras especies de la comunidad donde hay Drosophilum, lo pusimos en este en este André Meijer, en este matraz e hicimos un té frío, es decir, poner las plantas, lo dejamos 48 horas, esto es el principio y al fin a las 48 horas se queda un té color así más tanino, más marrón, con agua destilada, luego lo colamos y utilizamos eso para regar a las cajas de Petri, las semillas de las cajas de Petri con este tratamiento. Y fijaros, en control hay una germinación de alrededor del 30%, pues hay la del choque térmico, se estimulan, pero aquellas semillas que están regadas con este exudado se deprimen la vegetación, es decir, hay una señal que hace que no germinen. Ojo, después comprobamos al final del experimento mediante tinción de Tetrazoleum que el embrión era viable, es decir, que uno podía pensar bueno, tú lo que has hecho hoy es matarla, es decir, le has dado esos taninos, esos venenos y han matado, pero no, no se mueren. Simplemente hay algo, hay algún control hormonal que a la semilla le dice, ojo, aquí está todo muy cubierto de vegetación y si germina la vas a cagar. Y va a ser así porque, aunque no he puesto datos aquí, lo que hemos visto, pusimos otro experimento también de macetas en zonas aclaradas por incendio y zonas adyacentes no aclaradas y la captura de insectos es mucho mayor en zonas aclaradas que en zonas con brezos, con zonas de brezar más altas, es decir, que a la planta no le conviene germinar cuando hay mucha planta. ¿Y cómo lo detecta en la semilla? Pues, con estas señales químicas, es decir, si hay, cuando llueve, si hay mucha vegetación encima, pues va a haber bastante efecto alelopático que va a evitar que germine. Pero bien, uno puede pensar como el hábitat de aquí, la mayoría de los hábitats de Ceuta o esto es una cantera cerca del arroyo de la miel, en Algeciras, es una cantera sobre arenisca y aquí una población de Drosophilum lucitánicum brutal que no está asociada al fuego. Pero esto es un hábitat antrópico, esto es un hábitat secundario porque de forma secundaria, de forma antrópica, aquí lo que hay, lo que se encuentra Drosophilum lucitánicum de forma perenne es lo que en los hábitats primarios se encuentra en esa ventana temporal, es decir, en la herriza hay un tiempo después de un fuego en el que no hay vegetación, después sí hay, pero aquí no hay vegetación nunca y entonces hay una emergencia continua de plántulas y en estos sitios, como hemos visto hoy en el campo, en el que tú ves plantas grandes, plantas pequeñas, te fijas en el suelo y ves un montón de plantulitas y muchísimas plantas muertas también, es decir, hay una dinámica bastante activa. Bueno, pues ya para, como mensaje para llevar a casa, lo que quiero, bueno, quería tratar de convenceros de lo rara que es esta planta, rara desde muchísimos puntos de vista, de muchísimas perspectivas, que es característica y exclusiva de riza, es decir, aquí puedes decir, bueno, pues yo lo he visto en un eucalistal, sí, pero ese eucalistal que hay ahí está plantado sobre una riza, es decir, está en un suelo donde si tú quitas el eucalistal lo que hay es un brezal, que como digo es tremendamente rico y singular, pero que tiene la mala suerte de no tener árboles, y aquí, amigo, todo lo que uno tenga árboles, malo, pero realmente es una especie, como digo, es una especie que, bueno, afortunadamente ya sí está en las listas rojas y que merece la pena, bueno, su protección y su conocimiento y ya está, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, yo creo que el punto de detalle que ha llegado en las investigaciones creo que es sobresaliente, ¿no? Y nos ha aclarado muchos aspectos de esta planta que yo creo que casi todos conocíamos, ¿no? Pero que siempre te dejan dudas, ¿no? ¿Por qué esto ocurre así o por qué ocurre de esta forma? Si hay alguna pregunta. Enhorabuena por la ponencia, la exposición. Perdón, la intersección que está formada con los tres conjuntos que ha salido anteriormente, ¿por qué conjunto está formada? No, esto es lo que, esto es, esto serían todas las rarezas ecológicas, especies que son raras ecológicamente, especies que son raras, especies endémicas, hay muchas especies que son endémicas, pero que pueden pertenecer a géneros en los que hay otras especies que no son endémicas y esto es rareza taxonómica. Aquí he puesto Drosophilum para que se vea en el inicio de la presentación que está montando, puso un unicornio azul. Es que yo la había interpretado como una intercesión de tres conjuntos formadas para que se viese la Drosophilum. Claro, Drosophilum está ahí porque es una especie endémica, es una singularidad taxonómica y es una singularidad ecológica también, es una rareza ecológica. Sí, lo había interpretado por Ángela de Bull. Como diría el padre de Julio Iglesias es rara, rara, rara. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, aquí Alejandro. Un momentito que te pasa. Bueno, también enhorabuena por la charla. Una curiosidad, ¿cómo dispersa las semillas esta planta? Porque, claro, llegar, digamos, a una cantera o a un... O sea, ¿sabéis algo de cómo hacer la dispersión? Lo estamos investigando. Hemos hecho algún experimento con... Poniendo en cajas de Petri en el campo, tanto abierta como cerrada con una puertecita y se la llevan, las hormigas se la llevan. O sea, pero claro, las hormigas hacen una dispersión corta. Y lo que hemos observado también, que tenemos que ver esta planta, no sé si habéis fijado cuando fructifica el escapo, sí, crece un poco más y se abren las cápsulas que se quedan ahí. Tú puedes ver la semilla y contarlo durante mucho tiempo que yo supongo que con el viento la dispersa. Pues bien, esas cápsulas se las comen las cabras. Y probablemente en tiempo ungulado silvestre porque a la planta no debe ser muy rica, no se la comen. Pero eso es como come pipa. Se comen las cápsulas y probablemente sea una forma de dispersión secundaria también. Bueno, muchas se la comen y la trituren pero algunas la lleguen a dispersar. ¿Alguna pregunta más por allí? Si quieres con la semilla querría saber si se sabe algo sobre el tiempo de vida de la semilla. Como son pirófilas entiendo que bastante... Debe ser mucho. En el laboratorio nosotros la hemos tenido durante varios años y durante 3-4 años la hemos puesto a germina y germina. Probablemente sea... La vida se alarga pero los insectos se la comen porque además es tremendamente... Es muy nutritiva. No es tan dura como otra. Es decir, tú una semilla de jara que es un poco más pequeña tú la aprietas con los dedos y no la puedes partir. Una de drosophilum sí la parte. Y el embrión es muy chico porque muchas semillas los embriones se comen al endospermo al tejido nutricio y quedan... No sé, todos habéis comido pistachos, almendras que se ve que se parte por la mitad. Esos son los dos cotiledones gordos que se han comido el endospermo y es lo que está en la semilla. Pero hay otras y drosophilum esa que se ve el embrión muy chiquitito y todo el endospermo está ahí y que cuando empieza a germinar empieza a comer a comer de ahí y probablemente hormigan ratones tal vez la preden. Es decir, que si se queda mucho tiempo en el campo por eso también le viene bien producir muchas semillas porque puede haber remoción por parte de los depredadores de semillas y si no hay un fuego en zonas pues al final acabarán comiéndose todas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vemos que el tema es casi infinito en cuanto a aspectos a investigar y que todavía requieren un mayor esfuerzo. Muchas gracias Fernando por tu charla enhorabuena y bueno voy a pasar brevemente a explicar la excursión para que todos ustedes lo tengan claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!